Muchísimas gracias por venir, yo sé que es la última hora y por el tiempo pasado. Y muchísimas gracias a la Comiscom por haberme aceptado el Call of Paper y por este genial evento. Es la primera vez que estoy dando una charla a nivel nacional. Yo soy de Tenerife, así que para mí es un placer y es un placer que estén todos. Así que espero que lo disfruten. Antes de entrar, bueno, la charla es ágil y antes de los videojuegos, así que tengo tres preguntas. Bueno, ¿a quién le va el tema a Yai? Vale. ¿A quién le va el tema de los videojuegos? Vale. Y esta es para mis compañeros. ¿A quién hace test aquí? ¿Alguien hace test? Vale, bien. Mira, hay gente... Vale, vale. Entonces, bueno, pues mi nombre es Manuel Alejandro, soy ingeniero del software, así que me gusta todo el tema de UML, patrones de diseño, los principios sol y todo ese rollo que a nadie le importa, pero parece que están dando muchas charlas acerca del tema. También soy diseñador y desarrollador de videojuegos. Bueno, estoy empezando, pero ya me cojo el rol ya. Y también soy desarrollador de móvil. La parte de Android, me gusta Android y ahora estoy en plan flat. En flat también está en plan móvil. Soy cofundador de dos grupos, de Telegram, de desarrollo de videojuegos Canarias Indef y Mobile Canarias. Soy cofundador porque estoy con un compañero que se llama Jesús Torres, que es profesor de la Universidad de La Laguna y también es director del máster oficial de programación de videojuegos de la UML, que empezó este año. Entonces, vimos que había una carencia de estas comunidades y decidimos más o menos, pues, llevarlas y eso. Mis compañeros de Canarias Jotés están ahí, que es otra de las comunidades también que está en Canarias. Y también soy cofundador de, bueno, si estuvieron en la charla de antes, igual me oyeron decir que estaba haciendo un videojuego con un compañero, pues, de Reyes Solo Estudios. En verdad, lo de cofundir suena bien. Solo abrí un grupo en Telegram y solo puse un logo. No tiene mucho más allá, pero de Reyes Solo Estudios estamos haciendo un videojuego que llevaremos a la Fan & Series, un evento que se hace en Bilbao del 6 al 9. Y nada, pues, me certifique de Scrum Master hace un par de meses y, como antes contó Benjamín, en la charla de por la mañana. Esto es solo estudiar y hacer un examen y aprobarlo. Lo importante, si quieres hacer Scrum Master, es, pues, aplicarlo día a día y aprender de los errores y de los errores. Entonces, ¿de qué va la charla? Bueno, pues, yo creo que en 2019 hay un problema cuando, pues, los proyectos se entregan. No se entregan ni en tiempo ni en presupuesto. O sea, es decir, que se puede duplicar y puede que esa situación provoque su abandono. Hay un desgaste humano debido al sobresfuerzo, al crunch. Si estuvieron en la charla del compañero anterior, habló de algo del crunch, que es cuando te pegas a lo mejor, pues, más de 100 horas a la semana, pues, haciendo cualquier tipo de trabajo. El término crunch cogió más fuerza el año pasado a través de un videojuego que se llama Red Dead Redemption, en el que salió su segunda parte. Y salió un artículo que, bueno, eso lo contaré ahora. Y proyectos que se cancelan por problemas de calidad o salen a producción asumiendo el costo. Entonces, vale, hay dos juegos. El que comentaba que es el que está a su derecha. Y que salió un artículo, fue muy comentado, porque, ya digo, salió un artículo en el que decía que un montón de gente, programadores, diseñadores, habían pegado cranks de más de 100 horas a la semana, habían encontrado enfermedades, había gente que incluso no había visto a sus hijos nacer, o se acababan las jornadas, se echaban debajo del escritorio y al día siguiente empezaban. Eran cosas muy chungas. Y el otro juego que está a la izquierda es The Last Warriors, que es un juego que empezó en desarrollo, bueno, se mostró en el E3 de 2009, es para la plataforma de Play 3, es un juego del Team Ico, y claro, su desarrollo se fue alargando, se fue alargando, se fue alargando, se fue alargando. Tuvieron que sacarlo para Play 4, que salió en 2016, que mal no recuerdo. Y, pues, hay un montón de vídeos en, por ejemplo, fue un medio fracaso, porque no vendió tanto, no vendió lo esperado. Su precio se redujo de 60 euros que salió en un estado inicial a los pocos meses ya, 20, porque la demanda era muy poca. Y hay un montón de vídeos, que también un curso de análisis de diseño de niveles, en el que la cámara, pues, no favorece al jugador. Te metías por sitios donde la cámara parecía que estaba mal programada. Entonces, eso puede ser un problema. Y claro, se pegaron, pues, ya siete años, y se rumorea en uno de los posts que estuve viendo, que empezó el desarrollo en 2007. Entonces, te has pegado unos daños para sacar un producto y a lo mejor ni siquiera lo has sacado, pues, realmente, realmente bien. Pero bueno. Y también, ¿a alguien le gusta Assassin's Creed? Bueno, a mí solo el post. Pero bueno. Si se dieron cuenta, la primera parte salió en 2007, si mal no recuerdo. Y la primera parte salió en 2007 y la segunda parte salió en 2009. ¿Qué pasa? Que después se ve que les gustó la fórmula de que Assassin's Creed gustaba. Y, pues, creo que sacaron videojuegos por año, hasta el año que decidieron parar por dos para sacar el Origin, que creo que fue en 2017. O 2018. Entonces, si entran a YouTube y ponen bugs, no, errores en Assassin's Creed, pues, en el 4, creo, que es el Black Flag, el Black Flag, te das cuenta de que son los que van por barco, pues, que en algunos momentos estás en el barco y otros no, mientras estás jugando. Entonces, ahí son esos problemas de calidad que, claro, el estudio saca el videojuego y la persona se gasta 60 euros en el juego. Y al final no es como esperaba. Bueno, entonces, ¿por qué se produce este problema? Bueno, pues, por la carencia de visión del producto. La idea, hacemos el proyecto, se convierte en un producto, como suelen decir en temas ágiles, ¿no? Los Scrum Master, que antes comentaba compañero, pues, queremos sacar el producto y da igual. O sea, nuestra fecha es acabarlo. Es más, si son jugadores... ¿Alguien es jugador? Vale. Pues, te compras el juego y nada más instalarlo, ya hay un parche del primer día de... No, toda esa historia. Pues, es más, sacamos el juego, que la gente lo compre y ya después lo vamos a arreglar. Eso es la época de la Super Nintendo, Play 2. Antes de empezar a todo este rollo de los DLC, tenías que sacar el juego bien sí o sí, porque si no era un problema. Pienso que también es por el ego. El ego de los equipos de trabajo, el ego es algo... Es como una lacra, es un... No, diría cáncer, pero, bueno, ya lo he dicho. En el que, vale, la jerarquía es la jerarquía y, pues, si yo te digo que hagas esto, lo haces y... Tampoco es así, hay que escuchar a todo el mundo. O porque tengo más conocimiento. No hay verdadero trabajo en equipo, pues, también por lo mismo, no hay comunicación y no hay... No hay el mismo compromiso. Me preocupa más que no haya el mismo compromiso, porque al final el objetivo sería que saliera el producto, tal y como debería ser. Pero si dos miembros del equipo no tienen el mismo compromiso, a lo mejor uno se entrega más, otro menos, y ahí empiezan los problemas. Bueno, el mal desarrollo del software, si estuvieron en la charla del compañero anterior, pues, estaba explicando las reglas de negocio que se pueden aplicar a los videojuegos. Y patrones de diseño y todo, toda esa utopía que parece que nadie era la Google, o sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el código se convierte, se vuelve difícil, o sea, difícil de mantener, modificar. Y después, pues, cuando lo ejecutas, igual entras por una sala y acabas en otra, porque a lo mejor alguien no pudo probar eso y es como... Vale, y ser ágil, bueno, pues, yo tuve un Product Owner hace un par de años que me dijo que ser ágil era cambiar día sí y día no. Y yo le digo, ¿estás seguro? Pues, pues, ya les digo que la filtro la cambiamos día sí y día no durante una semana. Entonces, al final pierdes el tiempo y el trabajo, ¿no? Y el dinero de... Si tienes un inversor, pues, el dinero del inversor. Vale, otro de los casos, Bioware, bueno, Dragon Age Inquisition, no sé si... ¿Los de Mass Effect? ¿Alguien conoce la saga Mass Effect? Vale, y Anzen, vale, Anzen creo que salió este año, sobre febrero, y tuvo buena recepción de ventas y justo creo que estaba... Tuvieron la problemática ellos con el Mass Effect Andromeda, yo no he jugado a ninguno, pero estaba leyendo post, tengo el 1 y el 2 pendiente en Steam. Y decía que era como, no sé si era muy repetitivo, muy o que no era tanto lo que la gente esperaba. Entonces, me puse a indagar y hay un post que está puesto en las referencias de una entrevista, que no sé si es de Kotaku, ¿eh? Bueno, el enlace es de otro, que decía que los propios trabajadores de Bioware decían desde el Dragon Age Inquisition que ojalá fallar, ojalá este juego fracasar. ¿Por qué? Porque malos plazos de tiempo, crunch, la organización, la jerarquía, todo eso, y ellos mismos lo decían, que así no es la forma de hacer videojuegos, por lo tanto, por Dios que este juego fracasa. Se ve que no, y pues sacaron los demás, pero eran palabras de un trabajador, está puesto en la noticia, está en las referencias. O sea, es una pena, es una pena que se lleven estos casos. Y bueno, pues, eso soy yo cuando pienso que en 2019 ocurren este tipo de cosas, ¿no? Me enfada, me molesta y, bueno, pues, no llego a flotar, pero eso. Entonces, claro, a mí me da que pensar que siempre hay un cliente, entonces, siempre va a haber un cliente, aunque seamos nosotros mismos. Si yo hago mi videojuego y yo lo quiero vender, yo en parte sería cliente porque he jugado otros videojuegos que otra gente ha creado. Entonces, ¿cómo me gustaría yo jugar un juego que otra gente ha creado? Bien. Entonces, yo en tal caso debería diseñar y desarrollar videojuegos que estén bien para la otra gente. No sé si fue un poco tres tristes, trigres, hans, ¿vale? Nunca se debe sustituir la calidad del producto por tiempo. Esto es una frase de Eric Wright. Eric Wright, no sé si lo conocen, es el creador del método Lean Startup, donde a través de la innovación tecnológica, pues, permita a las empresas innovar y, bueno, el tío es un maquil. Tío es un maquil. Y, bueno, pues, el cliente final querrá la mayor calidad en el menor tiempo posible. ¿Alguien se compra el FIFA cada año? Pues, el FIFA es el mismo. O sea, lo único que le meten algunas mejoras, pero... Claro, imagínate que no fuera el FIFA, sino que a lo mejor fuera otro juego que van a sacar la segunda parte. O sea, que esperas como mínimo lo que ya viste en el primero más mejora. Y si no llegas, parecen obviedades, pero... Vale, entonces en el desarrollo de software te encuentras este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un típico meme, ¿no? Sí, pero si después vamos a lo que pasó en el 2012, vemos que en la izquierda está la parte que salió en el 3, de Watch Dogs, que es un juego que salió dos meses antes del GTA V, creo que fue a finales de 2013. Lo recuerdo porque había un cartel por todos lados que decía que tenías dos meses para visitar la ciudad donde está este tipo, antes de visitar Los Ángeles, creo que es en el GTA V. Entonces, vale, esto es lo que mostraron en el E3 de 2012. Y, bueno, pues, esta es la versión final en Ulta. Entonces, claro, ¿qué pasó? Por eso, que fueron a la demo con un montón de expectativas. La gente del hype, yo recuerdo de esa época, que era enorme. ¡Uy, esto qué es! Que vas a poder piratear un montón de cosas. Y al final, por ir de emocionados, tuvieron que recortar, recortar, recortar. Y entonces, no es lo mismo. Si te das cuenta, no tiene el mismo nivel de detalle una parte y la otra. Le has estimado a tu cliente. Le has vendido una cosa que no es a tu cliente. Eso es un problema. Porque, vale, la gente lo compró y lo jugó y medianamente parece que le gustó. Pero no es lo mismo. No trates de engañar a tu cliente. Eso es un problema. Entonces, bueno. No quiero que me apuñalen, pero ayer, viendo todos los tracks que había, se me ocurrió esta slide. Y es una diferencia entre videojuegos y software tradicional. Software tradicional puede ser una aplicación móvil, una web, lo que sea. Después me pueden reventar si quieren, si no les gusta. Mientras tanto, por ahora, déjenme acabar la charla. Entonces, yo pienso que crear videojuegos es mucho más creativo. No es lo mismo crear una mecánica, como saltar, disparar, o disparar curvado en plan guante. Que crear una API. No se me pongan nerviosos. Pero yo creo que no es lo mismo. Porque al final, cuando tú compras un juego, lo juegas en base a las mecánicas. Como, por ejemplo, ¿alguien jugó el FIFA 99? Vale. ¿No les gustó la mecánica de que podías pulsar los dos botones, el L2 y el R2, y simulabas el penalti? Vale. ¿A que eso después no estuvo? No sé si estuvo los demás. Yo ese lo tengo entendido todavía. Entonces, vale. Eso te da jugabilidad, te da ese in-reader. También que sea más creativo es un problema, porque puede traer problemas a la hora de tomar decisiones. Porque si todo el mundo es creativo, todo el mundo quiere tener esa idea. Todo el mundo quiere que se ponga esa mecánica. Todo el mundo quiere... Y eso puede llevar a un problema. Entonces, todos queremos tener la idea ideal, ¿no? Vale. Pienso que en los videojuegos los roles son más especializados. Está el diseñador de juegos, el diseñador de niveles, el de sonido, combate, el guionista, el programador de mecánicas, de interfaces. Que, a ver, en un estudio indie, el programador hace todo, el animador hace todo y en cambio en el software tradicional, pues está la gente de front-end, de back-end, de interfaces, de mobile. El de mobile, si no es muy... ¿Sabes? Si no lo necesitas muy especializado, pues con una persona o dos te vale, pero que son roles como más concretos. O sea, son menos roles que en los videojuegos. Y DevOps, que también está de moda ahora. Y el tiempo de desarrollo es mucho mayor. No sé cuánto... O sea, no he estado a lo mejor en una empresa donde se han sacado un producto en poco tiempo, pero, por ejemplo, el tiempo de desarrollo de un videojuego mediano suele ser entre... Que vaya a ser ya la publica... Que se vaya a publicar y que esté de ingreso entre dos y cinco años. ¿Alguien ha jugado a Death Stranding? No, yo no levanto la mano porque no... Vale, hay un campeón ahí. Pues, cojimos en 2015, abandonó Conan. Por los problemas que tuvo con el Metal Gear 5. Y Sony lo fichó y creó, pues, cojimos a producción. Pues el tío en cuatro años te ha sacado un juego. Que puede gustar más o menos, pero te lo ha sacado. Y después hay otros estudios con 80 personas. Según leí el otro día. Hay otros estudios con muchas más personas que tardan mucho más. Entonces, pero cuatro años siguen siendo cuatro años. Son cuatro años que tienes que mantener los salarios y todo, ¿no? Todo eso. Entonces, el tiempo de desarrollo es mucho menos. Es de las diferencias que más o menos encontré mucho mayores. Perdón. Entonces, bueno, esta es una de las mecánicas que... Volví a rejugar este año Metal Gear Solid con el rollo de los videojuegos para fijarme en todos los detalles. Y era una... Para mostrar la diferencia entre, a lo mejor, la mecánica, ¿no? Que era el lápiz. Esta es una de las mecánicas que tenía el Metal Gear 2 que tú podías apuntar en primera persona. Y dices, bueno, solo FPS lo tienen. Pero es que si tú ibas detrás de los marines, el marines tenía dos opciones. O se cagaba de miedo. O sea, primero lo asustabas. Y si te ponías enfrente, en un corto tiempo, el marines se te podía asustar o se te podía poner de chulo. Si se te asustaba, te daba una placa. Y había un logro de conseguir todas las placas. Y si se te ponía de chulo, le podías disparar a un lado. Y, pues, era una... Solo una... Lo estaba viendo yo en las imágenes y me gustó. Y yo, bueno, vamos a incluir. No tiene mucho más. Entonces, bueno, una posible solución. Bueno, metodologías ágiles. Entonces, ¿qué son las metodologías ágiles? Son métodos para adaptar la forma de trabajo. O sea, hace un montón de años se llevaba una forma de trabajo en base a la anticipación. Es decir, yo tengo los requisitos. Pongo dos o tres meses a mirar requisitos. Y después, vale, pues, vamos a fijar un presupuesto, ¿no? Y todo eso. Ahora se lleva más el reloj de adaptación. Tenemos un mes, pues, ¿qué hacemos? Bueno, es una alternativa a los modelos basados en procesos, que es los antiguos. Y en teoría se supone que sacas productos con calidad dentro de plazos y con costos prefijados. Entonces, bueno, aquí hay una especie de lo que estaba comentando, ¿no? Un versus entre anticipación y adaptación. Pues, en la primera parte tienes los requisitos, el análisis, ¿no? El desarrollo, la integración y las pruebas. Entonces, claro, ¿qué hacía esa parte? Que el software no se podía tocar. Entonces, bueno, este año tuve el placer de estar en una charla que se dio en la Universidad de Las Palmas. Hizo un postgrado ahí en la Universidad de Las Palmas de videojuegos. Y dieron una charla, no era de videojuegos, era de software, en el que trabajaban de forma tradicional todavía. Y, claro, el software no se tocaba. Y después, tú fijabas los requisitos, alguien te lo firmaba, vale, esto es lo que queremos. Y un año y pico después, o un par de meses después, no, es que esto no era lo que esperaba ya, pero esto es lo que estaba firmado. Entonces, se supone que con la adaptación el concepto es distinto. O sea, tienes concepto, especulas, empiezas, exploras, ves más o menos, tienes una revisión y un cierre. Son también ciclos de trabajo más cortos. Los que son puros de AI, pura sangre, que no me apuñalen si he dicho algo mal. Y, bueno, esto es más o menos también lo mismo. Tenemos el enfoque tradicional, que en base a unos requisitos, fijamos unos recursos y unas fechas. Y el enfoque ágil es más o menos distinto. En base a unos recursos y unas fechas, hacemos unos requisitos. Es decir, si yo tengo, yo qué sé, por ejemplo, el compañero y yo que estamos haciendo el videojuego que llevamos a la fan en serie. Pues, tenemos recursos, somos nosotros dos. Los dos somos programadores y no hay ningún artista. Pero yo he tocado cosas de pixelar, por ejemplo. Entonces, nos repartimos el trabajo en base a, tú eres el programador y yo soy el artista pixelar en este caso. O sea, tenemos una fecha, que es diciembre, y también trabajamos. Entonces, no podemos estar ocho horas como un trabajo normal. Entonces, en eso estamos fijando requisitos cada semana, cada dos semanas. Ahora hacemos esto, esto es lo que vamos. No es como antes, que a lo mejor nos hubiéramos pegado desde agosto, que empezamos hasta diciembre. Vale, el juego va a tener todo esto, todo esto, todo esto. Y cuando lo empezamos a hacer, no podemos llevarlo a ningún lado. Pues, más o menos, esa es la diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque ágil. Bueno, y aquí es como la secta, ¿no? Empieza el manifiesto ágil, que fue, que se llevó a cabo en 2001 en UTAP. Pues, que son de 17 críticos de desarrollo de software. Pues, Ken Ben, de Clean Programming. Jeff y Ken de Scrum y Robert C. Martin, que es el del Clean Code. O sea, si sigues Clean Code, molas. Y si no, no molas. Más o menos, es la idea de la secta, ¿no? Del proyecto Clean Code. Entonces, es un poco curioso porque el manifiesto ágil sale en 2001, pero ya métodos ágiles ya se habían usado de antes. Kanban, por ejemplo, se usaba en la industria de Toyota, en los años 50, si mal no recuerdo. Y en 1995, Jeff y Ken publicaron, no sé si era la primera edición de Scrum, pero creo que empezaron en el 86. Eso me lo recuerdo antes Benjamín en su charla. No me había acordado de la fecha. Entonces, claro, fue más o menos un, oye, algo está pasando aquí, vamos a reunirnos, vamos a ver cómo solucionamos esto. Entonces, tienen unos 12 principios. La web, lo puedes buscar fácil y te salen los 12 principios. Y se resumen en cuatro postulados. Pues, preferimos individuos, interacciones, ante procesos y herramientas. O sea, le damos más valor a las personas. Preferimos el software que funciona sobre documentación extensiva. Eso es un problema porque yo soy de ingeniería del software y a mí me gusta. Soy de las personas que les gusta documentar. Tengo esa enfermedad. Pero también el software funcionando es la primera, es como lo más, no tangible, sino lo que le enseñas al cliente. No le vas a enseñar la documentación porque para eso se lee un libro. Después, la colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Pasamos a que el cliente es uno más del equipo. No es algo de, bueno, pues ya te veo al final. Entonces, el feedback que le vas al cliente, el cliente te da el feedback. Pues es importante también. Y una respuesta al cambio es sobre seguir el plan. Ese rollo de fijar los requisitos y no se mueven o vamos a tal. Lo que dice también el manifiesto ágil es que dice que importa lo de la derecha, importa la parte de la derecha, pero importa más la del izquierdo, que es la que está en negrito. Y entonces ustedes dicen, bueno, sí, puede estar bien, pero, vale, veamos un ejemplo. ¿Alguien ha jugado al Cuphead? ¿Cuántas veces han muerto en el Cuphead? ¿Alguien se lo ha pasado a la primera? No. ¿No, no? Vale. Pues el Cuphead es un videojuego que se estuvo desarrollando entre 2010 y 2017. Los creadores hipotecaron su casa una vez para poder hacer el videojuego. Y originalmente el juego era en batallas contra jefes. Eran como un nivel. Nada más, ¿no? Nada más te salía a batallas contra jefes. Entonces, creo que fue en el E3 del 2014 o 2015, cuando presentaron el videojuego, recibieron el feedback de mucha gente diciendo, oye, estaría bien que no solo fueran batallas contra jefes. Que a lo mejor tuvieron un poquito de mundo y niveles de plataformas. Los tipos se lo pensaron, rehipotecaron su casa por segunda vez. Eso no me lo estoy inventando, está bien. Y bueno, le salió bien la jugada. Le salió también la jugada. El juego salió en 2017. Le salió también que en 2018 ya tienen más de 3 millones de copias vendidas. También es verdad que el juego de hacer un indie salió por alrededor de 20 o 30 euros. Eso también ayuda. Es como Herblet. ¿Alguien ha jugado a Herblet? ¿Herblet? ¿Vale? ¿Cero? ¿Vale? Sí, pues, también es un indie que llevó 3 años y pico. El estudio independiente. Entonces, esta es la respuesta al cambio. Y ustedes dicen, bueno, puede funcionar o no. Pero es que aquí hay otra. ¿Alguien ha jugado a Life is Strange? La primera parte está bruta. El primer juego es un juegazo que se lo recomiendo a todo el mundo. La segunda parte acaba de salir y el otro día me salió un post y empecé a mirar el contenido relacionado. De que habían escuchado el feedback, porque es un juego episodico. Van saliendo los episodios cada X meses. Pues escucharon el feedback de la gente. Y justo como lo que decía el post era que había una chica que salía, un personaje que salía en el primer episodio. Pero que ellos, que el primer episodio acababa, es spoiler para mí también, así que, bueno. El primer episodio acababa en plan de que se despiden por teléfono la chica y otro personaje. Entonces, supongo que a lo mejor la idea de los desarrolladores era matarla. O no apareces más. Y como que recibieron el feedback de la gente de ño, y qué pasa con él, no sé qué. Pues la incluyeron en el segundo episodio. Entonces, es una respuesta al cambio que igual no tiene tanto éxito como en la primera edición. Porque se ve que a nivel de ventas a lo mejor no estaba teniendo. Pero eso de escuchar el feedback del público, al final lo que manda es el cliente. Entre comillas. Entonces, bueno, pues, todo lo que sea mejorar. Bueno, volvemos al rollo, a la secta de las metodologías ágiles. Vale, pues hay un par de ellas, ¿no? Están en gestión de proyectos, están Scrum Kanban. ¿Alguien usa Scrum? ¿Alguien usa Scrum bien? Vale. ¿Quién usa Scrum Bugs? Lo de, no, es que yo no hago daily, pero uso Scrum. Vale. Kanban también, de desarrollo está Stream Programming, de producto está Link Startup. Bueno, y pues hay muchas más, ¿no? Está Prasmatic, Link Software, Development, bueno, hay muchas. La idea de esta es que hay muchas. Pero sobre todo, quédense con lo de gestión, desarrollo y producto. Y aquí es donde yo voy. Toda la charla, todo lo que les he venido contando hasta ahora es porque lo que a mí me interesa es no más la parte técnica de las metodologías ágiles, sino de los valores. Porque, como decía el tipo de bidding, que ahora no me sale el nombre, si cuidas a tus empleados, tus empleados cuidan a tus productos, ¿no? Está la típica frase célebre. Y la leí una vez y dije, pues parece que es verdad. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que los valores son, pues, humanidad, comunicación, respeto, colaboración, mejora continua, flexibilidad. No sé si todas las organizaciones siguen los mismos valores. Se ve que Rockstar no. Pero, bueno, este es el ideal porque al final lo que importa es que las personas estén contentas en donde estén trabajando y que no tengan que hacer el sobreesfuerzo del crunch ese de 100 horas porque al final lo que estás haciendo es quemar a la gente y la gente se te va. Es más, una de las cosas curiosas que salió en el tema de Rockstar y no sé si en otros estudios de videojuegos es que si tú, por ejemplo, claro, es un proyecto que tarda 5 años. Si tú decides irte, tu nombre no sale, los créditos al final. Una de las diferencias entre hacer un videojuego y un software tradicional es que cuando sale el software tradicional no sale quién lo ha hecho, sino es el nombre de la empresa. Por lo menos lo que yo me he encontrado hasta ahora. Si me equivoco, que alguien me diga, hey, te equivoco. Entonces, claro, cuando tú acabas un videojuego, hay como, si fuera una película, hay un par de minutos de fuego, bueno, hay gente que lo pone al principio de los créditos. Entonces, pues, más o menos, pues, la gente queda trabajada. Entonces, bueno, era una posible solución. Igual estas empresas, estas organizaciones ya las usan. Pero, bueno, ¿cómo las implementamos a la organización? Bueno, pues, hay tres fases. Está la fase piloto. Primero la probamos en un grupo pequeño y supervisada para validar que eso funciona. No vas a meter Scrum en un grupo de 100 personas. Haces un pequeño grupo de 5 o 6, un equipo multidisciplinar, por cierto, y lo pruebas. Después va a ser la parte de lanzamiento. Entonces, extender el uso de las metodologías a ello. Si en ese grupo va bien, oye, pues, igual esto funciona. Vamos un poco a extender el uso a los demás. Pero si coges de 100 personas un grupo de 10, pues, no apliques Scrum a las otras 90. O sea, vamos haciéndolo poquito a poco. Y ya está la generalización, que es la fase más complicada. Que es cuando estos métodos se aplican a todo tipo de proyectos. Una de las cosas muy importantes es que las organizaciones, por lo menos algunas que yo me he encontrado, adaptan. O sea, los métodos se tienen que adaptar a la organización, no al revés. No tienes que adaptar la organización al método. Entonces, no vale con que digas, sí, nosotros somos Agile, usamos Scrum, pero... O usamos Scrum, o no hacemos esto, o... Bueno, en vez de retro, no las hacemos porque parece una pérdida de tiempo saber cómo se siente la gente que forma parte del equipo, ¿no? Y poder mejorar. Entonces, es una broma. Esta frase, bueno, mía, me ocurrió cuando me estaba haciendo que si eres capaz de diseñirte a los métodos ágiles, pero no a los valores, pues, por lo menos para mí no eres Agile. ¿Y cuántas empresas hay que se venden como Agile y realmente no lo son? ¿Alguien conoce alguna? Vale, vi más manos que antes. Entonces, claro, ese es el problema. Lo que te pones a vender, que no es. Y volvemos al mismo caso del Watchdog. Estás mintiendo. No mientes. Está mal. Entonces, bueno, ¿alguien más desarrolla videojuegos? Por aquí. No, no, los chicos, sí. Vale. Estabas ahí escondido. Lo te he nombrado un par de veces, pues, no te vi. Pero, ¿para qué? Pues, si somos indie, indie es cuando tienes poco presupuesto o estás haciendo un grupo de amigos videojuegos y tal, o tienes poca financiación. No eres un triple A, no eres, por ejemplo, yo qué sé, EA con FIFA o Rockstar con GTA, ¿no? Más o menos la diferencia es. Pues, podemos usar esta combinación de metodologías ágiles. Que, más o menos, no sé si las usan, pero se me ocurrió. Vale. Utilizamos Lean Startup. Lean Startup utiliza el sitio, el método crear, medir y aprender. Esto significa. Creamos una versión rápida del producto, la sacamos al mercado y aprovechamos el feedback de la gente. En función de ese feedback, aprendemos. ¿Eso qué significa? Que o pivotamos y a lo mejor la funcionalidad que hemos sacado no mola. Entonces, tenemos que pivotar y ver otra ruta. O no pilotamos porque esta está bien y pasamos a la siguiente feature. Más o menos es así. O es así. Vale. Entonces, el MVP. Utilizamos Scrum para la gestión del proyecto. Esto va a decir, con pequeñas iteraciones para conseguir el latido del equipo. El latido del equipo es que al final, desde que se implanta Scrum hasta que finalice el proyecto, al principio puesta, pero todos vayan en la misma dirección. O sea, si sacamos dos features, bueno, depende de la complejidad también, pero si sacamos dos features en un sprint, que un sprint es un intervalo de tiempo entre una iteración de trabajo, puede ser de X semana, o sea, de dos semanas, o un intervalo de tiempo en el que se crean varias features. Pues si en una iteración, por ejemplo, hacemos dos features, que la siguiente no sea menos, o si es menos, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos estimado, hemos sobreestimado, subestimado las tareas? Y luego mantenerlo constante. Es eso. Después utilizamos Kanban para la gestión visual. O sea, alguien usa Jira, Trello, vale, eso es Kanban. También lo puedes adaptar. Kanban utiliza una cosa, que es el WIC, el Work in Progress, o Work in Process, depende de la organización en la que estés, de la que a lo mejor te estés certificando o algo así, que es lo que limita el número de tareas que tiene una columna. ¿Cuánta gente tiene en la columna in progress de Scrum 8 tareas y no está haciendo las 8 a la vez? Vale, pues ese es el, bueno, pues que levante la mano, que está, vale, pues ese es el rollo. Lo limitas, a lo mejor lo pones a uno, acabas una tarea, la pasas a Testing, y cuando haces este don, pasas la siguiente, no tienes 8 ahí, porque lo que estás haciendo es un cuello de botella, que no interesa porque a lo mejor tú lo pones ahí, pero en verdad te estás mintiendo a ti mismo. Y si te mientas a ti mismo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y la sobrecarga de trabajo, que es el Muri. Kanban se basa en tres principios, que es Muri, Muda y Mura. Uno era sobrecarga de trabajo, la otra era hacer solo lo necesario y el último no me acuerdo ahora mismo. Y después utilizamos Stream Programming para el desarrollo del código y las pruebas a la misma vez. Es difícil testear videojuegos hasta que conocí al señor aquel. Porque nosotros, por ejemplo, testeamos el videojuego, si no funciona lanzamos una excepción. A ver, lo estamos haciendo lo más afinado posible por ahora, y que es una demo, para que no pete nada. Pero lo ideal sería hacer test. Entonces en nuestro caso lanzamos una excepción. Y bueno, más o menos, si no hay algún componente o algo, pero ya se creará. Pero la idea es hacer test. Y bueno, aparte del Play Programming. O sea, por ejemplo, el compañero y yo estamos todo el día, oye, ¿usamos esto? ¿Usamos patrones? ¿O qué hacemos con esto? ¿Este código no me gusta? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacemos refactos? Bueno, pues, esta combinación creo que es aceptable. Lo único que la idea es seguirla. Desde que la implantas hasta el final, la idea es seguirla. Porque al final te cansa y dices, bueno, paso de la daily. O paso del trello o del gira. Bueno, hacemos esto y ya más o menos vamos viendo cómo acaba. Me creé un tablero, que no sé si lo puedo poner aquí. En el que tenemos el... Vale, por un lado tenemos el Product Backlog. El Product Backlog, que es donde van las tareas del proyecto o del producto, o sea, las funcionalidades, los requisitos, como quieras. El Spring Backlog depende de la fecha en la que tengas. Pues, el equipo, bueno, si es un equipo indie, pues el equipo decide qué tareas van a ir en el Spring. El Impediment Backlog es el sitio donde se ponen las tareas que han sufrido retrasos o no se pueden llevar a cabo, que se han empezado pero ha tenido problemas. En vez de dejarlas en la columna donde está, lo metes en el Impediment Backlog. Y en teoría el Spring Master debería ser el facilitador para ver por qué no se ha llevado a eso y te pueda ayudar. Y después esto es en base a videojuegos, yo he hecho estas tres, las típicas por hacer. De diseño, programación y arte. También faltaría música y escritores, ¿no? Y en isca si también está. Entonces, claro, cada uno cogería las tareas del Spring Backlog y las mudaría cada una de sus columnas. Después está la de In Process, que es la de In Progreso o In Proceso. Al final nos quiten las dos columnas. Bueno, In Progress y In Process es básicamente casi la misma. Es la misma, me olvidé de quitarla. La parte de Terti, que si no hace un test unitario, por lo menos compruebo varias veces que el jugador se muere. Si el jugador tiene vidas igual a cero, pues que se destruya más que sea el Game Object, si utilizas Unity, por ejemplo, o haces un Destroy. Y después la parte de que esta tarea está hecha. Una de las cosas que se usa en las metodologías ágiles es que que esté hecho significa que esté hecho. Y ustedes dirán, bueno, que esté hecho significa que esté hecho y esté probado. No que esté hecho y no esté probado. Porque si está hecho y no está probado y revienta, no está hecho. Porque tienes que coger la tarea, o la dejas ahí, o la borras sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Sin que tu cliente se dé cuenta. O vuelvas a crear otra que es revisión de tarea que no falló. Entonces, bueno, es un poco... Este es un poco el tablero. Está disponible de todos modos por si alguien lo quiere. Y las slides están en la página web por si a alguien le interesa. Lo mismo de antes. Se tiene que adaptar a la organización. Este Terti lo pueden coger y pueden quitar las columnas y poner las que les dé la gana. No tiene por qué ser así. No es un acepto. Todavía no. ¿Y este es el verdadero camino hacia el éxito? No. La idea es que el desarrollo se vuelva más sano. O sea, más sano es de que las personas lleguen vivas o sin enfermedades mentales o sin que se hayan tenido que ir de la empresa porque no podían aguantar más. Y en el caso de los videojuegos, pues con una mayor publicación de videojuegos. Hacer videojuegos, como dije, creo que es, ya habiendo dicho software normal y videojuegos, creo que es mucho más complicado que hacer software tradicional. Y ya es un logro poderlo acabar. Y sobre todo que sea divertido. Porque, vale, a lo mejor acabas un software tradicional y te dices, bueno, hace su funcionalidad. Pero si yo hago un videojuego que haga su funcionalidad y al público no le gusta, ¿en qué quedamos? Tiene que divertir. Y mayor logro sería, pues, que le guste a la gente. Que la gente se divierta. Y si la gente se divierta, probablemente le diga a otras personas y eso cause mayores beneficios. Todo este tema que me metí en Agile, en videojuegos no tanto, pero en el tema de Agile y tal, fue gracias a este equipo, a este juego de Fallos Lazarus. Los creadores de Fallos Lazarus, que ahora no me acuerdo del estudio, perdón, pero está puesto en las referencias, sacaron un videojuego, tardaron un par de años de desarrollo. Es español, tardaron, porque he estado toda la charla hablando de videojuegos de fuera y, pues, bueno, vamos a meter un poco de videojuegos aquí. Y sacaron un post-mortem. Un post-mortem es cuando tú terminas un videojuego y decides contar qué fue bien y qué fue mal. No sé si alguien se ha leído algún post-mortem. ¿Se ha leído algún post-mortem? Vale. Pues, no sé si era uno de los integrantes. Costó que, vale, que fue un desastre, o sea, no fue un desastre, porque sacaron el videojuego y yo lo jugué, me lo compré en Steam. Está guapo. Pero empezaron desde cero. Lo empezaron encima con amigos. Entonces, claro, no es lo mismo la amistad que cuando empiezas a hacer videojuegos con un amigo. A lo mejor el compromiso no es el mismo. O uno está más implicado o no. Al final, se trata de sacrificar menos. Si yo dejo de ver a mi familia por hacer videojuegos y yo pienso que tú tienes el mismo compromiso y al final no lo tienes, tenemos un problema, ¿no? Entonces, también empezaron desde cero. Empezaron a hacer videojuegos. Lo llevaron. Fue un coste de dinero. O sea, creo que decía que estaban en pérdida. Habían estado en pérdida y más o menos han ido saliendo al paso. También es verdad que dijeron que el videojuego salió a un precio de 15 euros. El juego te dura 3 o 4 horas. Que para hacer un indie es grande. A lo mejor el cupcake creo que dura mucho menos. Y lo sacaron a un precio de 15 euros. Y una de las cosas que comenta el creador del postmonster fue que un chico, una persona, les dijo que es que a 15 euros no merece la pena. Es que por 15 euros, es que tu juego no merece la pena por 15 euros. Merece la pena a lo mejor a 3. Y puede ser cierto o no, no voy a entrar en ese tema. Pero claro, la reflexión que hacía el creador dice, ¿sabes más o menos cuánto nos ha costado haber creado el videojuego? El juego merece los 15 euros e incluso más, pero el juego es muy bueno. Entonces, fue como un rollo no AII, o que a lo mejor intentaron hacerlo AII, pero no le salió. El postmortem decía que iban a una feria y la noche antes estaban en el tren o en el metro yendo a la ciudad y justo ahí estaban programando, llamando, oye, ¿está esto levantado? No, no sé qué. No sé, a lo mejor se podría hacer de otra forma. Pero me gustó y es básicamente el núcleo de todo esto. La charla de agilidad viene en base a, se los recomiendo, el juego es muy bueno. Está en Steam. Y bueno, parece, no quiero quedar como un criticón, porque no, este tío viene a contar rollos de otros juegos y tal, entonces me voy a tirar rollos a, no, basura a mi tejado. Hice un postgrado de videojuegos y sacamos dos videojuegos. El primero, el Take Dream, es una aventura gráfica en 2D. Y es curioso porque tuvimos ocho semanas para hacer el primer videojuego y cuando nos formaron el equipo no nos conocíamos nadie y el juego salió bien. Salió bien medianamente, es decir, el juego tiene principio, tiene fin y la historia más o menos es aceptable, el juego y tal, vale. El mismo equipo, menos un integrante, que se fue otro equipo, el mismo equipo, hicimos Kitsune, que es una especie de plataforma 2D, no llega a ser un Metroidvania, pero es un plataforma 2D. Y tuvimos, en vez de ocho semanas, que debía ser dos meses, tuvimos cuatro meses y medio. Pues, claro, el compromiso ahí no era el mismo, entre los miembros del equipo, incluido el mío también. O sea, el compromiso entre todos, ni la motivación, ni nada, no era el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que había problemas de, oye, estoy haciendo yo esta tarea. Ah, pensé que lo iba a hacer yo, pero es que está en el Trello. Ah, sí, es que yo en el Trello no entro, pero es que habíamos acordado que íbamos a entrar. Entonces, no estás compartiendo los valores que dije antes de comunicación, de humanidad. O, por ejemplo, nos trajeron las animaciones que hacía el último día. En abril, esto va a la Azure Bootcamp, que se celebró aquí. Y no sé si alguien fue a la Azure Bootcamp. Bueno, pues, yo solo. Y, pues, tuve que trabajar, porque teníamos una entrega de videojuegos y me perdí la... O sea, estaba dentro del evento y estaba haciendo partes del videojuego, porque, ya les digo, los miembros del equipo no teníamos el mismo compromiso. No habían esos valores ágiles. Entonces, bueno, la cosa más o menos cambió. Estos juegos los desarrollé junto con otra gente en Jams. ¿Alguien sabe lo que es una Game Jam? Bueno, para el que no lo sepa, una Game Jam es un... En 48 horas tienes que hacer un videojuego. 48, más o menos, hay Jams que son más largas. Los requisitos los pone la organización y, en base a eso, pues, tú tienes que hacer el videojuego. Bueno, la primera que participé fue Flip Toms, que es un memory de toda la vida. Y, por ejemplo, en ese sí me dejaron... El equipo me dejó hacer el rol de Scrum Master y lo acabamos. Acabamos el juego el día antes y pudimos testearlo. Pero porque sí teníamos esos compromisos, sí teníamos esos valores. Nada más empezar, empezamos el viernes por la noche. Y lo primero que les dije... En mi caso, lo primero que les comenté era que a dónde iba ir esto. Que si querían acabar el juego, no. Porque en las Jams hay veces que no acabas el juego como uno quiere. Entonces, les pregunté, le digo... El objetivo es acabar el juego el domingo. Incluso, si podemos el sábado. Sí, sí, sí. Pero, ¿estás seguro? Sí, sí. Vale. Y el equipo fue perfecto, lo hicimos todo y conseguimos sacarlo. Con Don Quixote también, que es un juego de 2D que disparas y si te matan tienes que resolver un rollo de literatura. Una pregunta de literatura. Todos estos juegos están en Inchido, por cierto. También están por ahí en las referencias. Pues también nos pasó lo mismo. En este caso, incluso, porque una de las cosas que las metodologías ágiles, o por lo menos promueven, es que el equipo esté presencial. Porque es más fácil hablar con alguien que no esperar. La comunicación no es la misma cuando tienes el Slack abierto que cuando tienes a una persona al lado. En el peor de los casos, le das un toque y le dices, mira, oye, ¿qué pasa? A lo mejor en el Slack no te responde. O tarda más de lo normal. Y con Boxing Running nos pasó igual. O sea, los juegos más jóvenes salían y eso. Entonces, no es tanto el talento del equipo, sino que tan bueno seas o no seas. Sino, yo creo que los valores de las metodologías ágiles, si se aplican, son mucho más valiosas que el talento. Porque al final, tener a gente, tener al típico, o la típica pro player, o la típica pro player, no sirve de nada cuando uno tiene estos valores. Porque al final va a ser, ah, como yo soy el mejor o la mejor aquí, pues bueno, que los demás me hagan caso. Y si no, pues que les den, ¿no? Hablando mal y pronto. Entonces, bueno. Estas son un poco las referencias. En verdad, faltan algunas, pero no iba a poner otras layers de referencia. Y, no, esto ha sido todo. Y muchísimas gracias por amontar la chat. Aplausos. Aplausos. Aplausos.